Cuarto día de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna. Ahora testificó Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, antiguo líder del Cártel del Milenio. En la corte de Brooklyn declaró haberle dado hasta 10 millones de dólares en sobornos a García Luna y verlo en al menos dos ocasiones. Parte de estos pagos era para que el secretario de Seguridad en la época de Felipe Calderón liberara un cargamento de droga decomisado. La defensa de García Luna reparó en que apenas en diciembre pasado, en diciembre de 2022, o sea, hace mes y medio, El Lobo había negado ante las autoridades conocer a García Luna. La defensa también quiso poner en evidencia que la familia de El Lobo recibirá visas estadounidenses por su cooperación. Está previsto que en los próximos días testifiquen personajes como el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, y algunos exagentes federales.